Inicio de espacio publicitario Sensación de inseguridad Stringer Seguridad 4300-6767 No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices Por eso yo elijo fideos Marolio Que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días Spaghetti, rigatis, moñas, tirabuzón Hay para todos los gustos Mamá te amo Con Marolio, mamá felices Nor tuvo una buena idea Agregar un sabor en Cubos Nor a todas tus recetas con huevo ¿Qué harías vos con esto? Justo estoy en el super Yo le pongo un sabor en Cubos de crema y verdeo al huevo de la tarta Ojo que está llevando el de Provenzal Pero úsalo para las milanesas ¿Qué dan? ¿Y el sabor en Cubos de albahaca y ajo al huevo de la tortilla? ¡Majar! Coloca un sabor en Cubos Nor en un bol con un chorrito de leche Llévalo 30 segundos al microondas Disolvelo y agregáselo a los huevos batidos Dale un sabor delicioso a todas tus recetas con huevo Encontrá más recetas en Facebook Barra Nor Argentina Pilas Macao Un año entero de energía asegurada Hola, pero ¿y? ¿Ya compraste el auto? Ay no, Lu, todavía no me estoy volviendo loca Voy a tomarme este mes para recorrer y ver todas las marcas Pero no, gorda, anda Car One Yo ya tengo mi auto y resolví todo En dos horas y en un mismo lugar En Car One encontrás la mejor opción para tu cero kilómetro Chevrolet, Fiat, Nissan, Peugeot, Renault, Volkswagen o los más variados usados garantizados con la mejor financiación Además, talleres oficiales de las seis marcas, repuestos originales, accesorios, asesores de seguros y planes de ahorro Car One, todas las marcas, un solo lugar 0-810-999-2276 O ingresa a www.carone.com.ar Strijar Seguridad Privada 4-300-6767 Por calidad Por variedad Por convicción Porque rinde Porque te amas Cada día Más gente Elige Querubín Querubines Es la marca que elijo yo Vos Los chicos Los grandes Él Ella Nosotros Todos los días Querubín La marca argentina Que elegimos los argentinos Líquido para frenos Stop X de Bardal Seguridad de frenado Siempre En Colombraro Tenés más de mil productos plásticos de la mejor calidad Colombraro Piensa en vos Pensa en Colombraro Es como cuando usas anteojos que te aprietan la nariz Y después les cambias el marco ¿Viste el ruido de la heladela? Que te das cuenta que te molestaba cuando se va Para mí es como usar zapatos incómodos Te acostumbras Pero cuando te los sacas Te das cuenta de lo que te molestaban Cuando se utilizan prótesis dental sin los cuidados correctos Uno se termina acostumbrando a cosas que no debería acostumbrarse Por eso A mis pacientes con prótesis dental Les recomiendo combinar el uso de adhesivos y limpiadores Corega Para tener una correcta salud bucal Corega Come, habla y sonreí Con confianza Estela Maris Maturana Odontóloga Matrícula Nacional 25.984 Con Personal Empresas Comprá un Samsung Galaxy S3 Mini A 1.599 pesos más impuestos Y llévate otro equipo de regalo Un buen negocio Para que sigas haciendo negocios Personal Cada empresa es un mundo Vario el 3 del 8 del 2013 A 31 del 12 del 2013 Vario para clientes con quit Más información en personal.com.ar Mamá, tengo hambre Cuando falta poco para la cena Todos en casa tienen hambre Y la mejor forma de calmar el hambre Es colocar agua caliente Si pensaste en un jacuzzi burbujeante Te equivocaste Estoy hablando de Norquik Que calma el hambre Sin arruinar el apetito para la cena Norquik Una buena opción entre comidas Para toda tu familia No hay nada más lindo Que ver a tus hijos felices Por eso yo elijo fideos marolio Que le dan sabor y frescura A las alegrías de todos los días Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón Hay para todos los gustos Mamá, te amo Con marolio Mamás felices Villa María Una ciudad para conocer Villa María Una ciudad para disfrutar Villa María Córdoba Argentina Estravaganza Estados del tiempo Flavio Mendoza En un show impresionante Estravaganza Teatro Broadway Anticipadas Tiketek Mi corazón Con el Kini Late más Este miércoles El Kini 6 Sortea 20 millones de pesos Dale Prendete Vos también Hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y venías festejar Todas las semanas No hay nada más lindo Que ver a tus hijos felices Por eso yo elijo Fideos marolio Que le dan sabor y frescura A las alegrías De todos los días Espaguetis, rigatis, moños Tirabuzón Hay para todos los gustos Mamá, te amo Oh Con marolio Mamás felices Fin de espacio publicitario Inicio de espacio publicitario Nor tuvo una buena idea Agregar un sabor en Cubos Nor A todas tus recetas con huevo ¿Qué harías vos con esto? Justo estoy en el súper Yo le pongo un sabor en Cubos de crema Y verdeo al huevo de la tarta Y Poco que está llevando el de Provenzal Pero úselo para las milanesas ¿Qué dan? ¿Y el sabor en Cubos de albahaca y ajo Al huevo de la tortilla? Marjar Sí Coloca un sabor en Cubos Nor En un bol con un chorrito de leche Llévalo 30 segundos al microondas Disolvelo Y agregáselo a los huevos batidos Dale un sabor delicioso A todas tus recetas con huevo Encontra más recetas En Facebook Barra Nor Argentina Este invierno trae una buena noticia La promo perfecta para equipar tu auto o camioneta Con los mejores neumáticos Promo invierno de FATE 20% de descuento y 6 cuotas sin interés No dejes pasar esta increíble oportunidad Pasa ya mismo por un local FATE Consulta bases y condiciones en FATE.com.ar Alijor Pone en tu mesa lo mejor Los nuevos sorrentinos de pollo, calabaza y de espinaca La mejor calidad al mejor precio Pastas Alijor Siempre frescas porque se venden más Suave, suave estar Por el placer de descansar Suave estar Colchones y somiaras En Colombraro Tenés más de mil productos plásticos de la mejor calidad Colombraro Piensa en vos Pensa en Colombraro Yo solo duermo con camion Con ningún otro duermo yo Yo me revuelvo con camion Camion es mi colchón Es como cuando usas anteojos que te aprietan la nariz Y después le cambias el marco ¿Viste el ruido de la arena? ¿Que te das cuenta que te molestaba cuando se va? Para mí es como usar zapatos incómodos Te acostumbras Pero cuando te lo sacas Te das cuenta lo que te molestaban Cuando se utilizan prótesis dental sin los cuidados correctos Uno se termina acostumbrando a cosas que no debería acostumbrarse Por eso a mis pacientes con prótesis dental Les recomiendo combinar el uso de adhesivos y limpiadores Corega Para tener una correcta salud bucal Corega Come, habla y sonreí Con confianza Estela Maris Maturana Odontóloga Matrícula nacional 25.984 Con personal empresas Compra un Samsung Galaxy S3 Mini A 1.599 pesos más impuestos Y llévate otro equipo de regalo Un buen negocio Para que sigas haciendo negocios Personal Cada empresa es un mundo Vario el 3 del 8 del 2013 El 31 del 12 del 2013 Vario para clientes con quick Más información en personal.com.ar En el mes del hogar venía Easy y disfruta de increíbles descuentos Del 20 al 23 de agosto Feria de descuentos en pinturas y alfombras dimensionadas 10, 15, 20 y hasta 30% Pagando con tarjetas en COSUD Tienes 6 cuotas sin interés en estos productos Easy, 20 años con vos Maleducados de la mesa Entusiastas del sabor Mojadores de pancitos Apóstoles del placer Maleducados Gente que disfruta la comida rica de verdad Las exquisitas pastas NOR Son para ustedes Devórenlas Todo lo bueno de NOR También en pastas No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices Por eso yo elijo fideos marolio Que le dan sabor y frescura A las alegrías de todos los días Spaghetti, rigatis, moños, tirabuzón Hay para todos los gustos Mamá te amo Con marolio Mamá felices Mi corazón Con el Kini late más Este miércoles el Kini 6 sortea 20 millones de pesos Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y venías festejar todas las semanas Fin de espacio publicitario Inicio de espacio publicitario NOR tuvo una buena idea Agregar un sabor en cubos NOR A todas tus recetas con huevo ¿Qué harías vos con esto? Justo estoy en el super Yo le pongo un sabor en cubos de crema Y verdeo al huevo de la tarta Ojo que está llevándole Provenzal Pero úsalo para las milanesas ¿Qué dan? ¿Y el sabor en cubos de albahaca y ajo Al huevo de la tortilla? Mamá Coloca un sabor en cubos NOR En un bol con un chorrito de leche Llévalo 30 segundos al microondas Disolvelo y agregáselo a los huevos batidos Dale un sabor delicioso A todas tus recetas con huevo Encontra más recetas en Facebook Barra NOR Argentina Bingo Avellaneda presenta Alejandro Lerner Después te pillan bailar Presentando 30 años de éxitos Jueves 22 de agosto 21 a 30 horas Entradas en venta en Bingo Avellaneda O por Tiquete Bingo Avellaneda Jugá a divertirte Bingo Avellaneda es una salud Juega utilizada por el Instituto Provincial de la Provincia de Buenos Aires Juega compulsivamente Es perjudicial para la salud Prevido en inglés a más de 18 años Una vez un municipio soñó Con tener salud Y construyó 15 hospitales 40 centros Y el polo sanitario Más importante del país Un nuevo hospital de pediatría El hospital ABT El centro de cirugía robótica El centro de obesidad Doctor Alberto Cornillor El hospital de rehabilitación Y la nueva maternidad Mientras se construye El hospital de diagnóstico precoz Un municipio que soñó 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 Y juntos lo hicimos realidad Más Malvinas Más Argentina Malvinas Argentinas El municipio Gobierno de Jesús Cariglino Yo solo vuelvo con Canón Con ningún otro Vuelvo yo Yo me revuelvo con Canón Canón es mi colchón Es gordito Es más rico Es gordito Que baila tu amor Trileñón Casino Te invita a cortar la semana Con los miércoles De magia y humor En Black Dance A las 21 horas Entrada libre y gratuita Esperamos todos los miércoles Hasta el 21 de agosto Para sorprenderte y reírte Con los mejores magos y humoristas Trileñón Casino Perú 1385 Tigre Con Personal Empresas Compra un Samsung Galaxy S3 Mini A 1599 pesos más impuestos Y llévate otro equipo de regalo Un buen negocio Para que sigas haciendo negocios Personal Cada empresa es un mundo Vario del 3 del 8 del 2003 Al 31 del 12 del 2013 Vario para clientes con quiz Más información en personal.com.ar ¿Qué sabemos de la piel? Es el órgano más grande del cuerpo De sus 800 millones de células Miles mueren y se regeneran diariamente Con los cambios de clima La piel puede resecarse Por lo que necesita que la protejan Como ella nos protege a nosotros Para defender tu piel seca Llegó la crema corporal Basenol Recuperación Intensiva Su exclusiva fórmula hipolargénica Triplica las reservas de humectación de la piel Para recuperarla instantáneamente Y darte alivio desde el primer uso Este invierno Probá Basenol Encontrala en farmacias y perfumerías Maleducados de la mesa Entusiastas del sabor Mojadores de pancitos Apóstoles del placer Maleducados Gente que disfruta la comida rica de verdad Las exquisitas pastas NOR Son para ustedes Demórenlas Todo lo bueno de NOR También en pastas En el mes del hogar Vení a Easy y disfrutá de increíbles descuentos Del 20 al 23 de agosto Feria de descuentos en pinturas y alfombras dimensionadas 10, 15, 20 y hasta 30% Pagando con tarjetas en coso Tienes 6 cuotas sin interés en estos productos Easy 20 años con vos No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices Por eso yo elijo fideos Marolio Que le dan sabor y frescura a las elegirías de todos los días Spaghetti, rigatis, moños, tirabuzón Hay para todos los gustos Mamá te amo Con Marolio Mamás felices Fin de espacio publicitario Inicio de espacio publicitario Con Sportline Ayuda a los chicos de las escuelas rurales Comprando un producto topper más 40 pesos Llévate una remela de entrenamiento Ayudanos Te andaremos recaudado en la venta de las remeras Por la educación Escribamos juntos esta historia Todo para vivir en el deporte Sportline Y Marcelo ¿Qué tenés pensado ser cuando seas grande? Bombero ¿Por qué? Porque me gusta ¿No quisieras ser abogado como yo? ¡Qué no! Vale la pena arriesgarse Yo quiero ser bombero Gracias Me salvaste la vida Para eso estoy Les das cuáquer de chicos Los haces buenos de grandes Probá las nuevas galletas de avena en sus tres sabores Pasas, manzana y granola Cuáquer Nutrición para la vida Cuáquer Galletitas sabor vainilla con avena y miel Galletitas con avena Lino, quinoa, cebada, centeno, maíz, trigo y amaranto Galletas dulces sabor miel con avena y amendras Con avena y manzana Con avena y pasas de uva Siempre es mejor frenar a tiempo Usa líquido para frenos Stop X de Bardal Cuida tu auto y a toda tu familia Fin de espacio publicitario Inicio de espacio publicitario Está al aire la receta de Julieta Hola Bienvenidos una vez más a la receta de Julieta Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa sopa crema Junten varias verduras y entréguenselas a un chef Nor Listo, ya tenemos una sopa crema deliciosa Sopas crema Nor Las verduras se transformaron en sopas deliciosas Nor, la vida con sabor es mucho mejor Picar el asfalto a pleno sol del mediodía Control de calidad gaucho, aprobado Gaucho, indumentaria resistente Ma, acabo de descubrir que las maravillas del mundo son ocho No, son siete Sí, pero el octavo sos vos ¡Sí! Está más que claro Hoy alguien quiere comer patitas Y vos, disfruta decirle que sí Son muy ricas y alimentan porque están hechas con el mejor pollo de granja del sol ¡A comer! Magdalena y el país Una manera distinta de mirar la realidad Amplia, profunda, con principios y una línea de conducta Con la conducción de Magdalena Ruiz Guiñazú Magdalena y el país Todos los miércoles a las 21 por Canal Metro Maleducados de la mesa Entusiastas del sabor Mojadores de pancitos Apóstoles del placer Maleducados Gente que disfruta la comida rica de verdad Las exquisitas pastas NOR son para ustedes Devórenlas Todo lo bueno de NOR también en pastas Continúa intentando Nosotros nunca nos cansamos Y si yo dijera que nosotros nunca perdemos Detrás de un chico que nunca se rinde Siempre hay una madre que tiene el poder de desarrollarlo Llegó el nuevo ala con poder acelerador Imbatible incluso en ciclos cortos de lavado Continúa intentando Viene con todos, acerca al área, le pega el cristal, querido No te preocupes, vuelve Ixana para suavizar tu garganta Ixana Caramelo, tenelo siempre a mano con la calidad de HMA Si usted pensaba que una tarjeta agro que le permita comprar insumos, repuestos y hacienda Y además volar gratis Iba a aparecer el día que las vacas vuelen Bueno, vaya viendo cómo ordeñarlas en paracaídas BBVA francés Agro Lampas Es la única tarjeta agro que suma kilómetros para volar gratis con sus compras Además, le ofrece convenios a tasa cero con plazos de 90 a 210 días Solicítela en cualquiera de nuestras sucursales Y comience a cambiar el rinde de sus compras BBVA francés ¡Adelante! Otorgamiento de la tarjeta sujeto a aprobación crediticia Condiciones en www.agrofancel.com.ar Costo financiero total 0,0% Ver términos y condiciones del programa Lampas en www.lam.com Los accionistas limitan su responsabilidad según leyes 19.550 y 25.738 Si alguien tiene algo que decir, hable ahora o calle para siempre No te preocupes, ahora también tenés Ixana Jarabe Ixana Jarabe, tenelo siempre a mano con la calidad de HMA En Colombraro, tenés más de mil productos plásticos de la mejor calidad Colombraro, piensa en vos Pensa en Colombraro Oferta Ives Hogar, súper conveniente Juntá los stickers de los botellones y los termosellos de los sifones Y armá tu juego de vasos rigoló Por dos stickers o seis termosellos más cinco pesos Recibís un vaso rigoló Tiene todo lo que tienen que tener Ives Hogar Elegí la última tecnología para lavar tu ropa Querubín jabón líquido, con más poder de limpieza y una exquisita fragancia Limpia y protege las telas, dejando tus prendas impecables Querubín A las alegrías de todos los días Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón Hay para todos los gustos Mamá te amo Con Marolio, mamás felices Dieciséis días locos En Trileñe Un Casino Del 6 de agosto al 25 de septiembre Los martes y miércoles Menú especial en Tamiz Resto Bar Comen dos, paga uno por ciento cuarenta y nueve pesos No te lo podés perder Trileñe Un Casino Ver bases y condiciones en www.trileñeuncasino.com.ar En el B del hogar venía easy y disfruta de increíbles descuentos Del 20 al 23 de agosto Feria de descuentos en pinturas y alfombras dimensionadas Diez, quince, veinte y hasta treinta por ciento Pagando con tarjetas en COSU Tenés seis cuotas sin interés en estos productos Easy, veinte años con vos ¿Qué sabemos de la piel? Es el órgano más grande del cuerpo De sus ochocientas millones de células Miles mueren y se regeneran diariamente Con los cambios de clima La piel puede resecarse Por lo que necesita que la protejan Como ella nos protege a nosotros Para defender tu piel seca Llegó la crema corporal Basenol Recuperación Intensiva Su exclusiva fórmula hipoalergénica Triplica las reservas de humectación de la piel Para recuperarla instantáneamente Y darte alivio desde el primer uso Este invierno Probá Basenol Encontrala en farmacias y perfumerías Musarela Barrasa Una tradición familiar Quesos Barrasa Fin de espacio publicitario Inicio de espacio publicitario Continúa intentando Nosotros nunca nos cansamos Nosotros nunca nos cansamos Y si yo dijera Que nosotros nunca perdemos Detrás de un chico que nunca se rinde Siempre hay una madre que tiene el poder de desarrollarlo Llegó el nuevo ala con poder acelerador Imbatible incluso en ciclos cortos de lavado Continúa intentando Bueno chicas Yo me voy yendo Ay, tan temprano ¿Quién te espera? Una duchita y un buen masaje ¿Cómo se llama el masaje? Plus Bell Sabón de tocador Plus Bell El único con exclusivo diseño masajeante Y las más deliciosas fragancias Para que tu baño sea más placentero Plus Bell Realza tu belleza día tras día Mi corazón Con el Kini late más Este miércoles el Kini 6 sortea 20 millones de pesos Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Mami, hoy te extrañé mucho todo el día ¿Todo el día? Si, excepto dos horas Que te extrañé muchísimo Si Está más que claro Hoy alguien quiere comer patitas Y vos, disfruta decirle que si Son muy ricas y alimentan Porque están hechas con el mejor pollo de granja del sol A comer Bingo Avellaneda presenta Alejandro Lerner Después te pillan bailar Presentando 30 años de éxitos Jueves 22 de agosto 21 a 30 horas Entradas en venta en Bingo Avellaneda O por Tiquete Bingo Avellaneda Jugá a divertirte Bingo Avellaneda es una salud Jueva utilizada por el Instituto Provincial del Terreno Y en la provincia de Buenos Aires Jueva compulsivamente es perjudicial para la salud Prevido al ingreso a menores de 18 años La mejor noticia del mes Los ñoquis del 29 Preparados con Finlandia la serenísima Entra en finlandia.com.ar Y busca la receta Ñoquis Finlandia Una pasta demasiado rica Botas Calforpampeana La mejor bota argentina Calforpampeana Oferta Ives Hogar Super conveniente Juntá los stickers de los botellones Y los termosellos de los sifones Y armá tu juego de vasos rigoló Por dos stickers O seis termosellos Más cinco pesos Recibís un vaso rigoló Tiene todo lo que tiene que tener Ives Hogar Biferdil Creó una línea con extracto de bambú Etiquetada con sistema Braille Indicada para todo tipo de cabellos Su delicada composición La hace ideal para el uso diario De toda la familia Formulada con extracto de bambú Y vitaminas Ayuda a reestructurar el pelo Otorgándole humedad Y nutrición Biferdil Piensa en la gente Vos pensá en Diferir Yo solo vuelvo con ganón Con ningún otro vuelvo yo Yo me renuevo con ganón Ganón es mi colchón Disfruta de los beneficios Que te ofrece Tarjetas en COSUR La tarjeta que te faltaba sacar Todos los martes en Easy 10% de descuento Y 12 cuotas Sin interés en toda la compra Sin tope de reintegro Sacarte Tarjetas en COSUR De los stands de Easy El Rumbo Solo con tu DNI Más información en www.tarjetasencosur.com.ar Previa suscripción a la solicitud Y contrato de tarjeta de crédito Sencosur Aprobación sujeta Avaluación crediticia Válido hasta el 31 de agosto 2013 en todo el país Costo financiero total 7.3% Elegí la última tecnología Para lavar tu ropa Querubín jabón líquido Con más poder de limpieza Y una exquisita fragancia Limpia y protege las telas Dejando tus prendas impecables ¡Peruín! Yo, con mi proboleta Lomito y morcilla Probe la panceta Y después la costilla Yo, con mi proboleta Lomito y morcilla Probe la panceta Y después la costilla Tomé un uvasal Lo siento genial Cuando la comida te cae pesada Sentite mejor con uvasal Rápido alivio al malestar estomacal Tu pelo alisado a la una A las dos A las tres El alisado deja tu pelo Extraláceo como por arte de magia Pero para cuidarlo Necesitas algo más que un mago Mauro Freire Experto brasileño en alisado Tiene el secreto La nueva línea sedado Pulsalizado químico Deja tu pelo ultra hidratado Prolongando el efecto De actualizado por tres meses Más secretos sobre el alisado En sedal.com.at Musarela Barrasa Una tradición familiar Quesos Barrasa Fin de espacio publicitario Inicio de espacio publicitario Arrancamos el lunes en la clínica No No te enojes papá Pero yo no quiero trabajar con vos En tu clínica de cirugía estética Yo quiero tratar de aplicar Todo lo que aprendí Ayudando a gente que realmente lo necesita ¿Vale la pena? Para mí sí vale la pena ¿Voy a estar bien? No te preocupes Ya estás conmigo Les das cuáquer de chicos Los haces buenos de grandes Probá las nuevas galletas de avena En sus tres sabores Pasas, manzana y granola Cuáquer Nutrición para la vida Cuáquer Galletitas sabor vainilla con avena y miel Galletitas con avena Lino, quinoa Cebada Centeno Maíz Trigo y amaranto Galletas dulces sabor miel Con avena y almendras Con avena y manzana Con avena y pasas de uva A la hora de los sueños Quiero ser mejor Que me acompaña mientras duermo Quiero mi colchón Quiero ser mejor Con Sportline Ayuda a los chicos de las escuelas rurales Comprando un producto topper más 40 pesos Llévate una remera de entrenamiento Ayudanos Te tendremos recaudado en la venta de las remeras Por la educación Escribamos juntos esta historia Yo para vivir en el deporte Sportline Quiero ser mejor Film espacio publicitario Inicio de espacio publicitario Líquido para frenos Stop X de Bardal El especialista en proteger motores y máquinas La mejor noticia del mes Homero Joyas Está en Patio Bullrich Posadas 1245 Por consultas Llame al 4812-9881 O visite nuestra página web www.homerocompra.com Botas Calfor Pampiana La mejor bota argentina Calfor Pampiana Oferta Ives Hogar Super conveniente Juntá los stickers de los botellones Y los termosellos de los sifones Y armá tu juego de vasos rigoló Por dos stickers O seis termosellos Más cinco pesos Recibís un vaso rigoló Tiene todo lo que tiene que tener Ives Hogar Disfruta de los beneficios Que te ofrece Tarjeta Sencosud La tarjeta que te faltaba sacar Todos los martes en Jumbo y Vea Y los miércoles en Disco 50% de descuento en la segunda unidad Llevando dos productos iguales De almacén comestible Congelados Perfumería Limpieza Y bodega Sacate Tarjeta Sencosud De los stands de Easy o Jumbo Solo con tu DNI Más información en www.tarjetasencosud.com.ar Premio, suscripción, solicitud y contrato Tarjeta de crédito Sencosud Aprobación, subjeta, evaluación, crediticia Vario hasta el 39 de agosto de 2003 en Buenos Aires Yo con mi proboleta, lomito y morcilla Probe la panceta y después la costilla Yo con mi proboleta, lomito y morcilla Probe la panceta y después la costilla Tome un uvasal, lo siento genial Cuando la comida te cae pesada Sentite mejor con uvasal Rápido alivio al malestar estomacal Tu pelo alisado a la una, a las dos, a las tres El alisado deja tu pelo extra lacio como por arte de magia Pero para cuidarlo necesitas algo más que un mago Mauro Freire, experto brasileño en alisado, tiene el secreto La nueva línea CEDAO post alisado químico Deja tu pelo ultra hidratado Prolongando el efecto de tu alisado por tres meses Más secretos sobre el alisado en CEDAO.com.ar Pilas Macao Un año entero de energía asegurada Llegó Comunidad Coto Beneficios exclusivos todos los días, en el acto y en cada compra Ingresa en coto.com.ar barra comunidad O vení a nuestras sucursales y recibirás tu tarjeta Comunidad Coto Te esperamos Coto, yo te conozco Por calidad Por variedad Por convicción Por querrinde Porque te amas Cada día Más gente Elige querubinde Querubines Es la marca que elijo yo Vos Los chicos Los grandes Él Esa Nosotros Todos los días Querubines La marca argentina Que elegimos Los argentinos Sacando tarjetas en COSUD y participá del sorteo por un viaje a Brasil para disfrutar en familia en 2014 Pedila en los SANTE y Teoyumbo solo con tu DNI Tarjetas en COSUD, la tarjeta que te faltaba sacar Más información en www.tarjetasencosud.com.ar Promoción sin obligación de compra vigente desde el 25 de junio de 2013 al 30 de septiembre de 2013 Únicamente válida para personas mayores de 21 años residentes en la República Argentina Que sean titulares de la tarjeta en COSUD o bien que obtengan dicha tarjeta antes del 30 de septiembre de 2013 La solicitud de la tarjeta no implica el otorgamiento, su obtención está sujeta aprobación crediticia Premios, un voucher válido para un viaje a Brasil para cuatro personas durante la realización del Mundial de Fútbol 2014 Consultar bases disponibles en los stands de Tarjetas en COSUD ubicados en locales Easy Jumbo de Argentina y en www.tarjetasencosud.com.ar Mi corazón con el Kini late más Este miércoles el Kini 6 sortea 20 millones de pesos Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Doctor Carló, le presento al Doctor Bill ¡Pelusa! ¡Colo! ¿Qué haces? Lo más lindo de los encuentros es que son impredecibles Pero no todo lo impredecible es bueno para tu vida Un infarto se puede prevenir Tomando unas pirinetas por día Podés prevenir uno de cada tres infartos ante factores de riesgo como tabaquismo, sedentarismo y obesidad Tomaste tus pirinetas de hoy? Si es Bayer, es bueno Creo súper relajada, nena, dame la fórmula Yo nada, llego a casa, me doy una ducha, un masaje y quedo como nueva Ah, bueno, ¿y cómo hace? Fácil, con Plus Bell Cabón de tocador Plus Bell El único con exclusivo diseño masajeante y las más deliciosas fragancias Para que tu baño sea más placentero Plus Bell, realza tu belleza día tras día Cuide su corazón con Sal Diet Daram Singh 0% de sodio Daram Singh Reconocido por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial En venta en dietéticas y supermercados O llamando al 4637-3497 4637-3497 Botas Calfor Pampeana La mejor bota argentina Calfor Pampeana Oferta Ives Hogar Súper conveniente Juntá los stickers de los botellones Y los termosellos de los sifones Y armá tu juego de vasos rigoló Por dos stickers o seis termosellos Más cinco pesos Recibís un vaso rigoló Tiene todo lo que tiene que tener Ives Hogar Yo solo duermo con Caramón Con ningún otro duermo yo Yo me renuevo con Caramón Caramón es mi colchón Fin de espacio publicitario Oferta Ives Hogar Oferta Ives Hogar